Salí de mi tierra Salí de mi tierra Salí de mi tierra Me fui por el mundo Seguí mi sendero Buscando mil cosas Que nunca perdí Yo dejé mi novia Mis padres y hermanos Y en mi loca huida Ni me despedí Mi niño al mirarme Le dijo a su padre Ahí va un vagabundo Sin rumbo y sin fe Es la oveja negra Que se ha desgarriado Pero con el tiempo Tendrá que volver Quisiera saber Si es cansancio Que siento Por solo esos años De amargo sufrir Lo que hacían sentir El cansancio en mi cuerpo También siento grandes Deseos de vivir La barba crecida Los zapatos rotos Adiós aventuras Adiós el sufrir Ya voy de regreso A mi pueblo querido Soy la oveja negra Que vuelve a estar ríe ¡Gracias por ver!